Sin embargo surge Benzioni para afuera, el pase que viene para el centro de Rojas, llega Teo, Teo de Zurda al punto del penal, Benzioni como delantero se cae, la punta de Bastia a la izquierda después, nace la contra del Atlético de Rafaela, el partido está bárbaro, estamos en el American Football, la maneja González a la derecha, nace el gol de Atlético de Rafaela, Montiel con lugar, Montiel de derecha pisa el área, Montiel de derecha, Darco, ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, Montiel con suspenso, llegó por la derecha en una contra letal del conjunto local, escaló Federico González, nunca retornó a su banda, Benzioni, nadie renasó, lo relevó el Zurdo de River, Montiel se animó, llegó el juvenil, el que tiene pasado en boca para rematar con Baro Vero, ya vencido, el remate al ángulo de la mano izquierda, Baro Vero no puso las manos, es verdad, pero Montiel remató un fierrazo arriba para que no llegue el arquero de River que pudo haber sido responsable, cómplice del gol en 13, la crema de la crema es de Atlético, Atlético de Rafaela 1, River 0 a Montiel, el apellido del gol. ¡Gol! Cuatro del segundo tiempo, hacemos American Photos, en el centro desde la derecha de River con Pisculich de Sánchez, desde la pierna derecha, atención, con la cabeza de Funes Mori o de Guido Rodríguez por el punto del penal, también quiere Tío Gutiérrez, dialoga Pisculich con Mora y el uruguayo para partir desde la derecha, Pisculich se acomoda de Zurda, tienta el palo de la mano derecha de Conde que está volcado sobre el otro, sobre la izquierda, pero es muy entregar el remate, llega Mora que pasa, llega Pisculich de Zurda, Larco Pisculich, ¡Gol! 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 De River Pisculich de tiro libre, hasta acá había hecho poco el zurdo, le alcanzó con el borde interno del pie izquierdo sobre la mano izquierda de Conde, justamente, para la media altura, inatajable para el arquero uruguayo Pisculich, con ese remate imparable el zurdo, para que River saque una ventaja por lo menos de un punto más contra Lanús, y contra Independiente, y contra Racing, y contra Boca, River 1, Atlético de Rafaela 1, un tiro libre, inolvidable de Pisculich en diagonal, pero con una zurda prodigiosa, empata River, en Atlético de Rafaela, en Rafaela ante la crema en 5 del segundo tiempo. Ante la mala respuesta de Mercado, tiro de esquina para Atlético en la derecha. Forbes en la revista de negocios número 1 del mundo, pedíla en tu kiosco. Veinte de la parte final, se viene el segundo gol de la crema de arriba, centro al área de parte de Rodríguez Rojas, atención con la cabeza de Ferrari, también espera Víctor, la mete Rodríguez Rojas, segundo palo, llega al pecho para marcar el camino de Vertengo de derecha para vos. Salió un pase para que intente otra vez Rodríguez Rojas, el centro para Maraviro, que la recupila con el palo izquierdo de aliado, respone River en 21 del segundo. Vivís por tus colores, Ester, suave pintura para vos. Corre Simeone el rebote, le queda por el segundo gol de Moro de Zurda, Moro arroja gol. ¡Gol! ¡Gol! De River Rojas River se va al campeonato En Rafaela Ciudad de las carreras Corre más rápido que todos El conjunto de Gallardo El pase del arquero Barovero frontal Simeone que llegó contra dos Hicieron un sándwich ellos mismos Los zagueros Ferrari Y lateral Eluchans también El rebote hacia adentro Le quedó para Rojas de zurda con Conde A mitad de camino Pateó al palo de la mano izquierda Rasante, preciso, justo El zurdo Rojas El todocampista que hoy es cierto No tuvo su mejor labor Pero River da vuelta a la historia River 2 Atlético 1 21 minutos del segundo Tiempo Rojas El apecito del gol 2 2 2 3 2 2 3